La Fundación Neuroderechos surge de un momento Oppenheimer que tuve en este laboratorio desde donde os hablo en la Universidad Columbia de Nueva York. Nosotros somos neurobiólogos y fabricamos herramientas para estudiar el cerebro y con estas herramientas ópticas trabajando con ratones conseguimos que los ratones vieran cosas que no estaban viendo introduciéndoles en su cerebro imágenes que no tenían delante de sus ojos pero lo que podemos hacer en un ratón se podrá hacer en un humano mañana y a partir de entonces decidí involucrarme en los neuroderechos que son nuevos derechos humanos para proteger la actividad cerebral y así creamos la Fundación Neuroderechos y llevamos los últimos años pues trabajando por todo el mundo concienciando a la población, a la ciudadanía y también a la clase política de la importancia de la protección de la actividad cerebral y de la información procedente de ella. Una de las propuestas que hemos lanzado es la creación de un juramento tecnocrático que sería una cosa muy parecida a lo que tenemos los médicos con el juramento hipocrático. El juramento tiene tres componentes la beneficencia, segundo la justicia y por último la dignidad. La idea es trasladar este mismo juramento a la neurotecnología de manera que todos los expertos curen por su propia conciencia utilizar su conocimiento con beneficencia para ayudar a la gente con justicia y manteniendo la dignidad de los humanos.